En el tercer día de consulta pública para decidir la ubicación del nuevo aeropuerto internacional de México, Naim, la jefa de gobierno electa Claudia Seinbaum, exhortó a los habitantes de la zona de Tepito a ejercer su voto. Durante una gira de agradecimiento que realiza por la alcaldía de Cuauhtémoc, destacó a los ciudadanos reunidos en el Centro Cultural Tepito la importancia de que opinen respecto a la construcción de la nueva terminal aérea, porque es algo inédito. A pesar de que se ha criticado, no dejen de participar es un ejercicio democrático inédito. El nuevo gobierno federal está poniendo a consulta muchas cosas. Nosotros también vamos a gobernar de la misma manera. Las obras grandes también las vamos a poner a consulta de los vecinos de la Ciudad de México. Si quieren se hace, si no se quiere, pues no se hace. La jefa electa del gobierno de la ciudad continúa esta mañana en gira por la alcaldía de Cuauhtémoc, acompañada por su titular, Néstor Núñez. Se tiene contemplado que Seinbaum acude a la colonia Tlampa, posteriormente al centro comunitario Frida Kahlo, en la colonia Obrera y finalmente en la Casa de Cultura Otón Salazar Ramírez, en la colonia Doctores.